Dios nuestro Padre, su poder nos lleva al nacimiento, su providencia guía nuestras vidas, y por su ley volvemos al polvo. Señor, los que mueren siguen viviendo, lo sabemos, están en su presencia. Sabemos que sus vidas cambian, pero no terminan. Hoy rezo con esperanza por mi familia, por mis parientes todos, por mis vecinos y por mis amigos, y de forma muy especial, por todos los difuntos conocidos por usted. Ellos están en compañía de Cristo, y se regocijan en su reino, donde todas nuestras lágrimas son borradas. En este momento, yo le pido, Padre, para que seamos de nuevo una sola familia, y así cantarle alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.